Hunters, hoy traigo la review de Mandy Y Mandy para mi más que una película es una experiencia Es la segunda película de Panos Cosmatos Y es el show de Nicolas Cage Básicamente Digo que es una experiencia más que una película Porque es una peli que entra más por los sentidos que por el argumento Tiene un argumento muy sencillo Es una venganza sin más Y es una excusa para que Nicolas Cage despliegue todo su abanico de expresiones Probablemente de aquí a poco tengamos muchos memes Con la multitud de caretos que hace Nicolas Cage a lo largo de la película Y el argumento es que es muy sencillo Es una pareja que vive plácidamente en un sitio apartado en el bosque Tienen la mala suerte de que se cruza una secta en su camino El líder de la secta queda prendado de la mujer de Nicolas Cage Y a partir de ahí la cosa se tuerce y ya es un festín de sangre Tiene dos partes bien diferenciadas Una pues si hacemos un simil con las drogas La primera parte sería como fumarse un porrillo Y estar muy relajado y todo es como muy bonito Y la segunda parte sería pues como ponerse hasta el culo De lo que sea que haya que tomarse para estar tan flipado Hace un uso pues muy destacado del color Una fotografía muy saturada Tiene una banda sonora que es el último trabajo del compositor Johan Johansson que tristemente pues se falleció Y luego la segunda parte de la película es un festival Un festín de cine gore De escenas como muy alucinógenas Hay unos personajes que van a moto Que parecen salidos de la imaginación de Cliff Barker De Hellraiser Las armas que usa Nicolas Cage Un duelo de sierras mecánicas Yo que sé La verdad que es una peli muy para disfrutar en festivales Yo no sé que tal pues estará funcionando en las carteleras Ha tenido un estreno un poco limitado Pero bueno Yo imagino que el estreno limitado pues será Porque es una peli que no va a ser del gusto de todo el mundo Pero si sois amantes del cine de terror De Rape and Revenge no sería exactamente Porque es una venganza Pero bueno igual sí que tiene un poco de Rape and Revenge En fin, os la tenéis que mirar Si os gusta el fantástico yo creo que será de vuestro agrado Y el director Panos con Matos la verdad que creo yo Que apunta a maneras y es un director al que seguirle la pista Dejadme comentarios aquí abajo Si habéis visto la película Que os parece Si no la tenéis en la pista pues apuntárosla Y ya me diréis que os parece Nada más por mi parte Dadle a me gusta Suscribíos al canal Y dadle a la campanita de aquí abajo Para que cuando Xavi o yo Hagamos algún vídeo nuevo Os llegue una notificación Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!